El poder, Señor, y ven, para que con tu protección nos libres y nos salves de los peligros que nos amenazan a causa de nuestros pecados. Tú que vivís y reinas con el Padre, en la unidad del Espíritu Santo, y eres Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de Isaías Dentro de muy poco tiempo, la selva del Líbano se convertirá en huertos, y los huertos serán como un bosque. Aquel día, los que están sordos oirán cuando se lea la Escritura, y verán los ciegos, ya sin sombras ni tinieblas en sus ojos. Los que sufren volverán a alegrarse con el Señor. Los pobres gozarán con el Dios Santo de Israel. Porque ya no hay más agresores. Los descreídos desaparecieron, y han sido eliminados los que se desvelaban para hacer el mal. Los que hacían falsas denuncias, y en el tribunal impedían la defensa, y hundían sin motivo al inocente. Por eso el Señor, que rescató a Abraham, dice esto acerca de la casa de Jacob. De ahora en adelante, Jacob no va a apalidecer, no va a quedar defraudado, porque cuando sus hijos vean lo que he hecho entre ellos, santificarán mi nombre y me temerán a mí, el Dios Santo de Israel. Y por fin comprenderán los desorientados, y los que protestan aprenderán la lección. Palabra de Dios. Y alabamos el Señor. El Señor es mi luz y mi salvación. El Señor es mi luz y mi salvación. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? El Señor es la defensa de mi vida. ¿Quién me hará temblar? El Señor es mi luz y mi salvación. Una cosa pido al Señor, eso buscaré, habitar en la casa del Señor por los días de mi vida, gozar de la dulzura del Señor contemplando su templo. El Señor es mi luz y mi salvación. Espero gozar de la dicha del Señor en el país de la vida. Espera en el Señor, sé valiente, ten ánimo y espera en el Señor. El Señor es mi luz y mi salvación. Aleluya, 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 aleluya. Ya viene nuestro Señor con gran poder y traerá la luz a sus siervos. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Con su espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Yendo Jesús de camino, lo siguieron dos ciegos gritando, ten compasión de nosotros, hijo de David. Al llegar a la casa, se le acercaron los ciegos y Jesús les preguntó, ¿creéis que puedo hacer esto? Ellos respondieron, sí, Señor. Señor, entonces les tocó los ojos diciendo, que os suceda conforme a vuestra fe. Y se les abrieron los ojos. Jesús les encargó severamente que nadie se enterara de lo ocurrido. Pero apenas se alejaron, empezaron ellos a difundir su fama por toda la región. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Pues siéntense, por favor. Estamos esperando la venida de nuestro Señor en la Navidad. Y tenemos que comprender lo que las lecturas de esta semana nos vienen diciendo, nos vienen enseñando, nos vienen proclamando. Y eso es que nuestro Señor viene a sanar. A sanar. ¿No ven cuando en la misa el sacerdote eleva el cuerpo de nuestro Señor en la Sagrada Hostia, dice, este es el cuerpo de Dios. Y después nosotros decimos, Señor, no soy digno de que entres en mi casa, decida una sola palabra y mi alma quedará salva, y mi alma quedará sana. Una sola palabra, nuestro Señor. Y todas las maldades y todas las cosas buenas que nos enseña San Pablo parten del corazón. Entonces, nuestro Señor viene a sanar, ¿qué? Viene a sanar nuestra vista, como a estos dos ciegos, sí, cuando es de los deseños de Dios. Viene a dar frutos. ¿No ven como dice aquí, como leemos en el libro de Isaías? La selva del Líbano se convertirá en huertos. En una selva hay mucho ruido y pocas nueces. Es decir, en una selva hay muchos árboles, pero es necesario que esa selva sea, ¿qué digo? Cultivada, tiene que ser arreglada. Y los huertos serán como bosques. Aquel día, ven, los que están sordos oirán cuando se lea la Escritura y los higos verán. Es decir, todas las lecturas nos hablan de que nuestro Señor viene a curar. Pero viene a curar que de nuestra vista, de nuestros oídos, viene a hacer crecer los árboles, nos viene a curar los corazones. Porque de los corazones sale todo como decíamos. San Pablo dice, el corazón sale de la fornicación, de las envidias, de los asesinatos, todo. Entonces, lo que tenemos que pedir es acercarnos al pesebre de nuestro Señor. Es decir, Señor, sáname. Señor, cúrame. Y si el niño Jesús nos dijese, ¿qué quieres que te cure? Lo primero que debemos decir, Señor, cúrame el corazón. Tenemos que tener el corazón limpio. Por eso, en las bienaventuranzas se dice bienaventurados, los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Es eso lo que tenemos que pedir. Pero también exige un trabajito de nuestra parte, porque siempre está golpeando la puerta del corazón pensamientos, sentimientos, intenciones que no son. El trabajo nuestro, en colaboración con la gracia que Dios nos dio, es cerrarle la puerta a los sentimientos malos que siempre quieren entrar en nuestro corazón. Y a veces uno se angustia. Padre, siento tal cosa. No hay problema. Lo que tú sientes es que el mal pensamiento, el mal sentimiento, la mala intención está golpeando tu corazón para entrar. Basta que tú no le abras la puerta. Mientras esa pasión, mientras esa mala intención, mientras ese mal pensamiento, mientras ese mal sentimiento golpee tu corazón, no pasa nada. Es que Dios te pone una prueba a ver si tú le abres la puerta o no le abres la puerta. En el momento en que tú le abres la puerta, esa mala intención, ese mal sentimiento expulsa a Jesús que está dentro de ti. Entonces lo que tenemos que pedir es que nuestro Señor sane nuestros corazones. Y lo sane cada vez más. Y de ahí, pues bueno, con el corazón enfermo, salen todas las cosas malas. Con el corazón sano, salen todas las cosas. Entonces cuando hoy en la Eucaristía elevemos el cuerpo de nuestro Señor en la hostia sagrada y el sacerdote diga, este es el corredor de Dios, el que quita el pecado del mundo, dichosos los que participan del banquete del Señor. Y nosotros digamos, Señor, yo no soy digno de recibirte, pero una sola palabra. Di una sola palabra y mi corazón quedará sano. Eso es lo que tenemos que pedir, no solamente en la misa de Dios, en la misa de hoy debemos pedir en todas las misas en las cuales nosotros participamos. Y debemos pedir en el momento en que nos acerquemos al pesebre del niño Dios, que Él viene a sanar y sanar nuestros corazones. Vamos a pedir esa gracia. Continuamos la Eucaristía por todas las intenciones que hemos formulado y por todas las intenciones de quienes nos siguen por Internet. Ave María Purísima, sin pecado concebida María Santísima.